lo que nos hace vulnerables está a menudo delante de nuestras narices y esto es una realidad no lo queremos ver porque no nos gusta no nos mola ver esa esa cosa que nos hace muy débil es máxime cuando encima eso que nos hace débiles nos puede hacer perder bastante dinero el mercado conoce cuál es nuestra debilidad la de las personas normales vamos a hablar esta semana mucho a causa de una causa estaba previsto pero hay gente que está preocupada por el tema de las cbc es para el que no lo sepa son las monedas digitales de los bancos centrales y decía creo de jw también lo que me preocupa son las cbc que nos impongan cuánta carne podemos comer cuánto tenemos que gastar aunque no quieren gastar y que además la gente no sé qué geniega nada por boicotear las que se enteren de que no las queremos significa más control para nosotros y más libertad para ellos acaso nos pensamos que ellos comerán carne sintética impresa ya ellos seguirán gastando lo que quieren y comiendo lo que quieren y con un dinero que no les caducará ya nosotros puede ser que sí pues bueno ya veremos a ver esto es como todo no que te dan poco a poco acostumbrando una cosa a otra otra y te va a decir que es por tu bien que es para controlar los impuestos que es para yo les voy a decir una cosa para crear un bueno hay que tener un malo sí pero que en esto estamos de acuerdo es decir para decir que hay un ángel pues también tiene que haber un demonio entonces qué es lo primero que se ha creado el demonio las criptomonedas y qué es la solución qué es lo que viene a liberarte de ese demonio mi ángel las cdc es decir todo esto dentro de una agenda 2030 que bueno ya iremos viendo paso a paso creo que esta semana tendremos ya la primera el primer vídeo al respecto o lo primero que veremos depende de cómo se vaya viendo la cosa y bueno pues sí que tanto el mercado como los políticos saben nuestras debilidades lo que nos hace falta y lo que no entonces es el mercado tener en cuenta que una gran empresa un gran inversor si tiene que para el según seguro o si tiene un tropezón o un problema o mañana le surge no sé qué lo tiene cubierto pero nosotros no entonces muchas veces decimos bueno el mercado va a lateralizar no pasa nada claro que pasa todo el tiempo que no esté yendo hacia tu objetivo real que es entiendo en principio que todo esto gane valor todo ese tiempo es tiempo en el que a ti te pueden suceder como persona normal mil cosas dios no lo quiera una enfermedad un accidente de coche un problema familiar que urge dinero y de dónde lo sacas del ahorro estamos viendo como ya la economía en eeuu se empieza a temblar el ahorro y empiezan a tirar de tarjeta aquí ya está bueno españa está más que vaciada de ahorro entonces el mercado conoce eso sabe de eso perfectamente porque es algo de toda la vida de ellos imaginaros eso encima con monedas digitales de bancos centrales hay amigo hay amigo lo de que el dinero caduque le tendría que caducar a todo el mundo pero bueno sí que puede haber cierto tipo de dinero que caduque ya lo hablaremos pero lo de que te condicionen a usted puede comprar comida evidentemente pero un porcentaje de esta otro porcentaje de estado porcentaje de esta y es por su bien es por su bien porque usted tiene esta serie de características y hoy así le sale un michelin más por aquí usted no está sano con lo cual tiene que comer esto otro hace no mucho los niveles de colesterol eran muchísimo más altos de los que están ahora y cómo se solucionan con una pastillita es decir algo que antes no necesitabas ahora sí lo necesitas y más urgentemente porque es por tu bien es por tu salud y así todo en fin vamos a ver cómo evoluciona todo esto yo creo que igual que hay un 5% de personas menos menos que están en torno al 4 no llega al 4 todavía por ciento de personas en el mundo en el mundo que tienen criptomonedas que invierten en criptomonedas el resto es al que le van a enchufar toda la basura bueno nosotros también la van a meter a todos ahora bien creéis que les preocupa ese 4% lo que estamos ahora aquí como frikis no le preocupa le preocupa la mayoría controlar a la mayoría que haya cuatro frikis que sepan luego cómo escaquear porque al final el que escaquea dinero y los y los propios políticos corruptos son los primeros que van a abrir los caminos para esas te veces convertirlas en lo que sea y si mañana me dice no usted tiene que comprar esta carne en el supermercado me lo van a ticar como verduras y me van a dar carne me van a cobrar más seguramente y se aprovecharán de ello pero siempre hay una vía de escape siempre y es en la que hay que estar con lo cual tecnología blockchain al día tenerla todo 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 el día encima porque si no hay dios mío ya sabéis lo que pasa al final el optimista siempre tiene un proyecto y el pesimista siempre tiene una excusa tú en qué lado estás ya me lo comentas venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita pero ya estás tardando bueno bitcoin bitcoin que podemos esperar de bitcoin esta semana vamos a borrarlo en cuatro horas cualquier cosa podemos esperar cualquier cosa pero principalmente yo creo que vamos a romper esta línea rojita que teníamos aquí y nos vamos a ir a la zona de los 18 mil 300 más o menos cuesta este máximo de aquí 18 mil 500 que es la zona que tenemos que romper para ver algo de verdad porque si no tampoco es algo interesante porque pienso eso pues muy sencillo porque si nos fuéramos a ir abajo que habríamos caído a no ser que venga otra noticia que nos desgaste más ya sabéis no las cosas que surgen que son esos pequeños patitos feos como digo yo esos mini mini cisnes negros que nos van haciendo hacer bueno pues haciendo hacer uy estos escalones pum vale y bueno pues tampoco podemos hacer mucho contra eso contra eso poco podemos hacer procura procura tener tus necesidades cubiertas de tal forma que el mercado esas debilidades de las que hemos hablado pues no te las machaque porque si te las machaca oye al final te hecha te hecha pero bueno en principio lo dicho yo creo que vamos a romper si no rompemos ya mañana vale esta zona bajaremos a la línea de tenencia a tocar otra vez más o menos creo que estas zonas de aquí de los 16 mil 700 aproximadamente 17 mil 16 mil 750 puede ser la zona en la que vengamos a apoyarnos dentro de la línea de tendencia si caemos a ella de momento de momento ahora en el punto en el que estamos ya veremos si vamos arriba la caída sería en otro punto si vamos abajo la caída sería un poquito antes vale pero bueno más o menos para que lo para que lo tengáis en cuenta el que lo quiera tener en cuenta si esto es como todo yo simplemente os transmito lo que yo veo cada uno vemos cosas distintas y así nos va bien dicho esto bitcoin simplemente la espera a ver cómo abre porque recordar que cerró en la zona de los 16 mil 995 según diario 16 mil 950 según cuatro horas entonces bueno estamos rondando ahí intenta ir al alza estamos rondando más o menos la zona durante todo el fin de semana ha sido el fin de semana muy muy tranquilo sin demasiados achuchones no ha habido nada es ser un tres cuartos de lo mismo está intentando pues eso en las zonas de cierre no hay nada no hay ninguna novedad el total market hoy un poquitito verde pero es que tenemos unos máximos que van descendiendo poco a poco bueno pues seguramente es posible que mañana y para entre mañana y pasado rompamos las 490 vale que son los cierres anteriores así importantes para intentar ir a la zona de 500 a ver si es verdad y la dominancia bitcoin bueno pues ha intentado por la mañana subir la danza pero al final se ha retraído cosa que bueno tampoco es tampoco es mala en principio fijaros que desde este máximo vale bueno pues intentar cerrar por encima de esos máximos todavía no me parece que no puede estaría bien vale todavía parece que no puede pero en cualquier momento lo romperá y seguirá y seguirá al alza dominancia bitcoin pues ya sabéis dominancia menor de las altcoins en cuanto a las altcoins bueno pues ayer tuvieron un día bastante tranquilito y hoy tres cuartos de lo mismo vale pero quizás un poquito menos negativo que ayer y más positivo en general bueno en la parte negativa apenas hay cosas que que sean importantes para que sean importantes en la parte más positiva si tenemos a celo subiendo un 22 y medio eso sí es importante sí que está muy muy bien a ver si vuelve otra vez a la senda que tomó por la por la media de 200 y es capaz de romper esa zona muy bien melos también a nt badger box el cadena vale que sigue e intentar olvidar alza ya dijimos no que la zona de 125 130 y pico vale debería ser una zona en la que la que todavía tenemos que llegar siguiente para yo creo que es la zona de 1 25 después de romper la media de 50 primero hay que romperla evidentemente la zona de 1 25 en torno a la media de 100 tendrá que bajar un poquito la media de 100 y cadena intentar ir a la zona de 1 25 por supuesto que sí es la es una zona interesante y además fijaros que en diario aquí ya veis que se que pasó en la zona de 50 intentó dos veces se hundió el mercado no porque no todas las al final todas las altcoins iba a empezar a tirar a hacer un pequeño rally pero bueno el mercado se fue al carajo con la noticia de ftx y anda pues mira se están recuperando y ya están otra vez en zona de fuerza aunque aunque estén más abajo pero ya estamos en zona de fuerza d por encima de 50 si seguimos y somos capaces de solventar correctamente esta zona bueno pues la zona de 1 25 1 40 en cadena va a estar ahí y hablando y al igual que cadena pues podemos ver en eblio podemos ver en acá en el vídeo está ya sabemos que está en otro nivel no pero igual está ahí está está yéndose arriba y está yéndose al alza audio 34 ahora mismo un 480 en una zona que intenta buscar suelo pues a ver si es capaz de romper e irse al alza pero tiene que pasar la media de 50 y creo que muchas muchas van a estar ahí fijaros todos los que hizo el pedazo de pepino que hizo aquí pues bueno camino otra vez después de unirse el mercado irá va a intentar ir otra vez a la misma zona no es lo que yo es que lo que yo creo y lo que estoy viendo en función de cómo se están desarrollando ahora mismo el mercado fijaros que tenía un volumen muy planito a pesar de haber metido fijar este pepinazo de aquí y aquí el volumen no era importante sin embargo aquí en un volumen muy importante aquí un volumen bastante importante pero menos que en la subida aquí vuelve a haber volumen muy por encima de todo este periodo vale con lo cual esto se está vivando y está poniéndose bastante bastante interesante con esto no promoción evidentemente 2 por cierto si tenéis problemas tenéis alguna duda sobre hay que este exchange no me deja meter aquí dinero desde aquí o desde allá o desde no sé dónde donde no sé cuál pues hay uno que sí que sí te va a dejar y tenéis lo tenéis en el vídeo de ayer así que ir al vídeo de ayer y ahí lo ahí lo veis y el que no lo haya visto pues eso que se ha perdido ya lo iré recordando porque creo que es importante e interesante sobre todo también hay otra cosa que hay que hacer no solamente hay que diversificar vale lo hemos hablado 20 mil veces el riesgo dentro de donde meto donde no meto mi dinero sino también donde lo guardo en qué voy a invertir en esto y perdón no lo voy a guardar pues también hay que un poquito aquí un poquito y un poquito allí bien dicho esto poco más que añadir señores vamos a ver cómo hable la semana del mercado como el s p 500 decide abrir como los futuros del cm que con esta vela tan bonita con la que cerraron el viernes abren hoy si van con ganas pum nos plantaremos en el 18 mil 500 por debajo de la media de 50 donde deberemos ver hay un poquito de resistencia y si sigue todo bien pues a por los 20 mil que estaría muy 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 bien para celebrar un fin de año un poquito mejor bueno a lo largo del año varias veces se preguntó por los propósitos del año pasado espero que al menos algunos se haya cumplido todavía queda tiempo para cumplirlo si alguno no se ha cumplido y empezar a pensar en los del año que viene que vienen ya así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para esas oportunidades que puede haber en el mercado que no es dinerito que esté parado está esperando una oportunidad y que la paciencia os acompañe chao chao y